¿Qué es Malas Compañías? Porque también pienso que es un libro lleno de amor, lleno de historias que me vinculan a mundos, que de alguna manera me han ayudado a pensar cómo pienso y con los que de algún modo he querido ahora convocar un encuentro. Es un libro que está compuesto de tres encuentros, de tres momentos en los que muchas voces se cruzan, autores desde Albert Camus, Diderot, Sophie Bolan, Wendy Brown, Aixia Roza, Santiago López Petit, Joaquín Jorda, es decir, gente que nunca se hubiera encontrado, pero que para mí ha de algún modo configurado un mundo posible, un mundo común, un lugar desde el cual pensar y pensarme con otros y con otras. Y entre todos ellos está la voz de mi abuela, Sio Rubiés, a la que escucho a través de sus cartas durante el exilio, durante la guerra, de 36 al 39, desde Toulouse, una muchacha que se marcha de joven y vuelve hecha ya una persona completamente implicada en el mundo y en la vida, escucho su voz y sus palabras mientras se iba para volver. Todo ello son mis malas compañías que son las que te llevan por buen camino. ¡Gracias! ¡Gracias!